El Maestro Pablo López Gutiérrez 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 Bueno Maestro, entonces a partir del año 72 Cuando usted hizo el solo ¿Cómo fue la reacción del jurado y del público? ¿Qué pasó? Yo actualmente cuando hice el solo Entonces esas tribunas se emocionaron Y la fundación no tuvo más sin homologar el solo que yo hice Y ahí se volvió institución Ajá, quien no haga un solo hoy en día en la puya en Bayúca Oigan esto Es mejor que no se presente Entonces con este testimonio Queda demostrado que el Maestro Pablo López Fue el precursor, precursor de hacer los solos en el género de la puya en la música vallenata Yo le preguntaba a él si tenía influencia del jazz Porque un solo es un open Eso es muy característico del jazz Él me dice que fue algo repentino Bueno, quiero aprovechar para decirles que Este señor que ustedes ven aquí Tocó con los gaiteros de San Jacinto ¿Fue así o no más? Sí, claro, sí Es que la verdadera música folclórica es la de los gaiteros Con Toño Fernández Con Toño Fernández, los hermanos de ARA Este... Este... Guancho Guancho Lara José Lara José Lara Sí Él grabó con ellos Y... 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 Catalino Parra Catalino Parra Que no puso... Josefa Matías Bueno, eso era un buyerengue ya tradicional Sí, buyerengue, sí Maestro, cambiando un poquito ya Aprovechando su... Aquí... Y gracias acá A nuestra reina Eh... El Maestro Pablo López viajó a Estocolmo en 1981 82 82 Con los hermanos Zuleta Al recibimiento del premio Nobel de nuestro García Márquez ¿Cómo fue eso, Maestro? La delegación colombiana por los hermanos Zuleta, Pedro García, el Maestro Escalona, Consuelo de Araújo y yo Entonces... Ese fue el conjunto que Gabo escogió Sí, sí, sí Para que también lo acompañáramos Pero eso fue lo... Te acuerdas que cuando nosotros viajamos La gente aquí decía que no íbamos a ser el oso allá Y eso fue lo contrario Allá parrandeamos con Miterráneo Gonzalo Pertín Edital Gustavo Adolfo de... De España Eh... El rey de Especia Gustavo Adolfo La reina Silvia Corbachó de Rusia Y... También... Felipe González de España ¡Oh! Eso es extraordinario Prueba de que... Corbachó, no... Este... Bastará en 14 mil personas Y...